Hola que tal gentecilla, esta va a ser mi primera partida en este juego, en Recoil se llama, me lo he pillado del último honger, ahí vamos a ver, Pin 86 y solo hay 3 personas, vamos unirnos aquí mismo, creo que es un shooter en primera persona, First Person Shooter, a ver que está, Dios, esto tiene un viaje de go, creo, vamos a seleccionar, unirse automáticamente, no, esto que es, seleccionar o asalto, no, momento, esto mismo, respawn, se ve bastante cutre, por no decir, muy, muy cutre, no veo a los enemigos, Joder, se lo he pillado un poco a los otros, Míralo, ahí va, Jota, Han matado a Aventura Gaming, muy bien, Uy, esta es mi sombra, Vamos, es una, Joder, Aventura Gaming, te da hora, eh, a ver, Mira, está jugando, V, He matado a Aventura Gaming, He matado a Aventura Gaming, Uy, He matado a V, Mata Aventura Gaming otra vez ¡Estamos en la lead! ¡Ahora vamos a terminarlo! ¡Estamos muy pocos, debería haberme! ¡Aventura Gaming! ¡He matado a Uwe y me he matado a Aventura Gaming! ¡Vamos por aquí! ¡No hay nada! ¡Joder con Aventura Gaming! ¡Me está saliendo una Aventura Gaming! ¡Aventura Gaming! ¡Aventura Gaming! ¡Aventura Gaming! ¡No hay! ¡Para arriba! ¡Vámonos arriba! No le da ni uno No le da ni uno Dios, estoy más muerto que vivo Le he dado 10 en uno, pero no lo he matado, tío Toma Headshot Aranio A ver cuánto acaba Está entretenido este juego, está entretenido Un ratillo Killing Machine The Killing Machine is a destroyer Soy una Killing Machine Yo sube Te ha matado V, ¿Cómo va? V que, no sé, con el cuchillo Ah, vale, pero es que ¿Cómo va? Cuchillo con que le tecla No sé La Mosquita No sé Tiene que tecla We're in the lead Now let's finish them off Tiene que dar cuchillazos, tío No sé ¿Qué es? Esto me dispara con La van a cambiar Joder, con V We are leading the fight Headshot Tiene que Tiene que Tiene que ¡Mira! Es que no me hace, hay alguno que no, otro se muere muy grande, que me ha disparado. ¿Esto no acaba nunca o qué? ¿En 20 minutos? Pero es que no me muere, joder. ¿Cómo cambio de clase, tío? Lo ha digno. Venga, vamos a ver esto. Venga, no me deje. No. He reparecido ahí, tío. No me deje ahora. No. 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 We are leading the fight Menos dios A ver Si le estoy dando La gaborcia Mira We are in the lead Now let's finish them off Buena fuck No esta mal Para mi primera partida No entres por ahí Que yo We are leading the fight No entres por ahí We are leading the fight 22, 17 We are in the lead Now let's finish them off Mira 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 No sé cómo se tiró la granada. ¿Qué se han pasado de decir a alguien de ellos? ¡Pero por dios! ¡No se puede escribir! ¡No! ¡Qué susto! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Cómo se mueve! ¡Ay! Ah, ahí me da. ¿A dónde están todos juntos? Me han matado con la granada tío Me han tirado la granada Eh, eh No ¿No? ¡Suscríbete! 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 A un armon de blockchain ¡Muy bien! Había que cambiarme de arma A ver a ver como quiero que me quede la arma ¡Oh Dios! He cambiado la arma ...die... ...¡s democracia!!! Es la que me gusta a mi ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, no veo nadie ahora! ¡Esto! ¡A ver, estoy quedando un segundo! 31-21 No está mal para mi primera partida Bueno, espero que os haya gustado Y hasta otra, amigos ¡Adiós!